Música Entonces ahora pasaremos a brevemente lo que hemos proyectado aquí Música Música Ya están en... y hay etiqueta ahí Música 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 Es lo que ocurre en Cariñena, se han reinventado a sí mismos con la misma materia prima y me comentaban hace unos momentos que este año llevan muchas más ventas que en el mismo periodo de tiempo del año pasado. Por lo tanto, yo creo que debe ser un ejemplo para lo que tiene que ser la economía aragonesa.